cuál sería bajo tu experiencia cinco suplementos si tuvieras que elegir cinco suplementos básicos crónicos a mayor crónico lo voy a decir yo pero supuestamente quieres creo que quiere decir toda la pregunta si tuvieras que le hizo los cinco suplementos para tomar bien pues mira es difícil pero para quedarme con los 55 mejores primero uno de ellos que tienen múltiples beneficios para la salud es el ácido alfa lipoico fíjate que algunos esperarán que diga la cordina de suero como base no la leche los beneficios de la leche la hemoglobina los factores de crecimiento a nivel de salud a nivel de un macroalimento con un valor biológico pero no el ácido alfa lipoico desde mi punta de vista para un atleta de hipertrofia culturista bikini sea la modalidad la modalidad que sea se hace de suma importancia de vista a la salud porque nos va a mantener esa inflamación ya puede ser pero un exceso de entrenamiento de alimentación nos va a mantener una inflamación estable nos va a mantener ese escudo protector frente a los antios a los antioxidantes y prácticamente eso nos va a ayudar pues a mantener una recuperación más eficaz y más amplia matizó yo elegiría uno concreto se ha sido alfa lipoico es real hombre obviamente dentro de la ciudad alfa lipoico la forma más potente y más aprovechable es la forma n a en real que además no olvidemos que la ciudad alfa lipoico al final es un ácido en un suplemento un ácido y cuando muchas veces tomamos demasiado de un ácido pues no puede acidificar tanto el estómago como el cuerpo cuando podemos una forma pura como ese n a real a no hace falta tomar una cantidad alta es decir si una cantidad de ácido alfa lipoico normal 500 y 600 miligramos es lo más normal la forma n a real a con 100 miligramos es suficiente por lo tanto tenemos la misma o más eficacia sin tanta cantidad de productos eficiencia eficiencia efectivamente segundo suplemento segundo suplemento pues me quedaría con los aminoácidos en forma libre ahí en globo lo que son tanto esenciales tanto el map como los bcea los métodos prácticamente los aminoácidos esenciales bueno revolucionó la suplementación hace años y prácticamente es que tienen muchísimos beneficios prácticamente bueno ya en cualquier tipo de proteína podemos encontrar nueve esenciales pero en este caso al estar en forma libre nos tiene nos tiene el beneficio que pueden pueden entregarse de forma libre al tejido diana ofreciendo una particularidad particularidad de cada uno de ahí que la leucina en forma libre es capaz de activar la vía m tor y por lo tanto aumenta la síntesis proteica pues imagínate los nueve esenciales por separado la capacidad que tiene cada uno de acudir al receptor diana y hacer efectos efectivamente y después lo más importante de los aminoácidos en forma libre que más me gusta es que de esta forma te ayuda a no tener que consumir tanta proteína en general tanto en forma de suplemento como en el alimento y esto nos va a ayudar a tener menos menos desechos sobre todo por ejemplo cuando estamos a dieta y tenemos una proteína tenemos perdón una dieta baja en carbohidratos prácticamente el cuerpo tiene que requerir por medio de la gluconeogénesis coger proteína y convertirla en glucosa este proceso al descomponer la proteína de ese de esa forma de ese anillo de nitrógeno pues forman desechos uno de los desechos es la urea claro con los aminoácidos en forma libre no pasa esto porque ya están en forma en forma libre entonces se hace magnificar para crear menos desechos y al crear menos desechos claro el atleta se encuentra pues más menos intoxicado menos intoxicado más energético tanto a nivel físico como a nivel psicológico por lo tanto mi suplemento de los que más me gusta los aminoácidos en forma libre sería mi segundo aunque es difícil o sea a la hora de enumerar primero segundo tercero cuarto quinto después no sé cuál pondría pero de momento estos dos seguro que la pregunta se refiere eso que con la amplia gama de suplementación que hoy día tú sabes que toda la gente no se puede permitir todo lo que necesitaría pero si tuvieras que elegir digamos por prioridades yo siempre lo tengo claro también sabe acido graso multivitamínicos quizás bajo tu punto de vista esos dos terceros sería el tercero los ácidos grasos esenciales y en ellos englobando los más importantes el omega 3 de origen marino rico en epa idea y el omega 6 derivado de la de la unagra o la borraja si es verdad que el omega 6 lo podemos encontrar la alimentación común pero el ácido gamma linolénico que contiene la borraja o la unagra se hace súper esencial y no se encuentra en la alimentación común entonces es muy importante ese componente ácido graso dentro del omega 6 para mantener la la inflamación el balance hormonal sobre todo en la mujer vale entonces sí sí muchísimo para mí siempre en las chicas y tú tienes que saber bueno preparar a cientos de bikini por todo el mundo el aceite monagra borraja conteniendo ácido gamma linolénico lo que es gelea normalmente se dependerá un agro a la borraja puede ir al 10 o al 15 por ciento se hace esencial para mantener un equilibrio en en el sistema hormonal de la muy membrana plasmática efectivamente bueno ya todo lo que conlleva sea hormonal efectiva sabe que depende más de la grasa y claro prácticamente no tenemos que olvidar que cuando vamos vamos a entrenar y te y hacemos un entrenamiento exhaustivo y tenemos dolor muscular prácticamente esa reparación no sólo se hace con proteína también con ácidos grasos vale entonces el omega 3 el omega 6 un par colesterol y los diferentes tipos de ácidos grasos se hace súper importante para mantener esas membranas ese daño que se le hace a la membrana celular eso lo que hablamos hace poco que muchas de las muchas de las veces que la letra se queja de tener más agueta de la cuenta que duran demasiado porque tiene una ingesta de grasa deficiente efectiva y no tiene suficiente el colesterol efectivamente sobre todo colesterol pero claro porque específicamente hemos nombrado al omega 3 y omega 6 el colesterol es fácil de comer por medio de huevos el omega 9 hoy en día con el aguacate o palta en latinoamérica o aceite de oliva aquí en españa es común pero lo que no es común es consumir la flor o la planta de la borraja o la unagra por lo tanto el ácido gamma linolénico se hace sumamente importante igual que tampoco es muy común aunque si se hace en los deportes de hipertrofia con turismo fitness es comer salmón pero no es la cantidad adecuada que lo que lo debemos hacer por lo tanto como suplemento omega 3 omega 6 esencialmente los ácidos grasos no llegas a comer salmón para cubrir el mínimo seguro seguro venga último suplemento vamos tres no van tres uno más vale uno más mira podría elegir entre la creatina o el magnesio no sé por guarder creatina elegiría la básica monohidrato tenía algún éster de los más novedosos a ver cuando cuando queremos cuando queremos aprovecharnos de un nivel alto de atp un nivel alto de energía un nivel de fuerza alto obviamente una forma de creatina no común vale como puede ser el estilo este por ejemplo que prácticamente no tiene diferenciada la creatina normal o sea prácticamente quiere decir que por menos cantidad igual que pasa con el ácido alfa lipoico se va a absorber más vale por lo tanto menos cantidad menos desechos y por lo tanto vas a absorber más cantidad pero si es verdad que cuando queremos aprovechar una de las propiedades de la creatina que es aumentar la hipertrofia sarcoplásmica porque nos hidrata los tejidos al hidratarnos los tejidos tenemos más fuerza y menos menos riesgo de lesión y por lo tanto por lo tanto aumenta más la síntesis proteica eso se consigue con la creatina común en forma de monohidrato por la que obviamente deberemos de hacer la fase de carga o no fase de carga o mantener una cantidad medio alta durante el tiempo apropiado para mantener esa hipertrofia por lo tanto cuando nos queremos beneficiar simplemente de tener una cantidad elevada de atp cualquier forma de creatina no común tomarla antes del entrenamiento vale o sin fase de carga pero cuando queremos beneficiarnos verdaderamente de una fase de carga y de ese aumento de peso la creatina monohidrato común se hace más eficaz y bueno nos hemos rollado con la creatina pero vamos a puntualizar con el magnesio en este caso en los deportes de hipertrofia consumimos lo que el suplemento el cetá mea que prácticamente una forma de magnesio con confín y vitamina b6 pero bueno que el principio activo estrella es el magnesio y el magnesio es un mineral fundamental en todo mientras los niveles de f1 hepático a nivel de contracción muscular equilibrador del ph interno sea prácticamente nervioso sistema nervioso ayuda a descansar y esto al final va a repercutir en tener en tener una recuperación por lo tanto sobre todo para estos atletas que estén a nivel profesional que lleven una frecuencia 2 si no te sumergen suplementos que te ayudan en la recuperación pues no puedes llevar ese nivel de entrenamiento yo siempre lo visto básico en ese aspecto aunque sean de esos desconocidos no sé es lo que le podríamos llamar la suplementación crónica básica pero efectivamente además preventiva porque nada para venir de esos de esos igual sería como ya no sería el crónico armátula dicho básico básico pero súper importante para nosotros por ejemplo incluso si si nos dirán de más de más de cuatro suplementos yo siempre apuesto siempre por esa suplementación preventiva entonces protectores articulares es de cajón para personas como nosotros que tenemos este digamos desgaste muscular articular tantas repeticiones tantos años al final como decía nosotros hay que tener un músculo fuerte un tríceps fuerte si tu articulación no te deja no te deja mover peso entonces lógico hay que ser siempre inteligente eligiendo la suplementación no irse por las novedades por las modas y correcto mantener esa suplementación crónica 2 7 2 2 2 2 3 2 3 2 ¿3 7 2 4 Gracias.